Buenas noches, estamos al 23 de septiembre de 2023, estamos en Rock Road, en Píquer, en una calle extremadamente transitada, como pueden ver, una cantidad inmensa de lujo. Hoy estamos fuera de servicio, no podemos entrenar por el resfriado, hemos tratado de al menos caminar, pero no estamos entrenando. Bueno, ahí hay un pequeño cementerio, en el que no vamos a subir ahora, solamente durante el invierno. Como dije, esta calle es extremadamente transitada. Vamos a llegar hasta donde está el otro semáforo, de Petro-Canada a Petro-Canada. Estamos a unos 300 metros de distancia, la otra Petro-Canada. Y al menos vamos a cubrir como unos 6 kilómetros hoy, aunque no corriendo, no entrenando, porque ha sido un resfriado fuerte, pero no ha sido de fresa, porque no ha tenido fiebre. Como dije, esta es una calle extremadamente transitada. No, 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 no. Tenemos algunos parques también acá. Vamos a stresses cuando tenemos que meter. accountantean ufín Unaradiva, la gratuita que te llama la práctica de la escada. Gracias por ver el video Número 2 Bastante plagado de automóviles acá. Y cuando mostremos la otra Petro Canadá, estaremos finalizando este video, no hay mucho que mostrar esta semana, no hemos salido fuera por mucho tiempo, está la otra gasolinera Petro Canadá allá, y la vamos a mostrar y finalizaremos este video, y el video finaliza justamente aquí.